Hola, 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 hola a todos y todas las que nos acompañan en este ciclo de charlas de divulgación matemáticas a domicilio. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. El día de hoy nos acompaña José Antonio Zapata, él es investigador de aquí del Centro de Ciencias Matemáticas, él es parte fundamental también de la unidad de divulgación y vinculación de aquí del Centro de Ciencias Matemáticas, él también se involucra en todos estos eventos, él es parte de esta idea de matemáticas a domicilio y pues es un gusto tenerlo aquí, que nos platique un poquito sobre la pandemia. Cabe señalar también que en esta charla José nos comparte varias ligas de interés que son apoyo a toda la exposición que va a hacer José. José, entonces por favor si tienen alguna duda, algún comentario y ya saben, al final por favor nos vemos para leer sus sugerencias, sus comentarios, las preguntas que le quieran externar a José y bueno, sin más ni más, los dejo con el joven José Zapata y su charla que se denomina Reflexiones Matemáticas a lo largo de la pandemia. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bueno, antes de arrancar quisiera remarcar que por favor, y lo voy a repetir varias veces, yo quisiera que esto fuera no solo reflexiones mías, sino invitar a que toda la gente que seguro ya pensó, comparta lo que ha pensado y entonces está ahí el chat y si por favor van anotando sus preguntas o comentarios, no siempre preguntas, sino también comentarios, los vayan anotando para que al final discutamos y sea más interesante para que todos quedemos más enriquecidos. ¿Sí? Entonces voy a empezar a compartir. A ver, ¿están viendo ya la pantalla de la presentación? Espero que sí. Bien, 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 pues entonces, Reflexiones Matemáticas sobre la Pandemia son mis reflexiones y son matemáticas pues por la manera en que pienso, pero también son para un público matemático, ¿sí? Entonces voy a hacer énfasis en algunas cosas, este, no para matemáticos expertos en el tema, sino para gente que en cierta forma le gustan las matemáticas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues empecemos poco a poco. A ver, entonces, ¿quién soy yo primero para que sepan qué pasa, no? Pues miren, soy un, yo no soy un experto en epidemiología, ni en sistemas dinámicos, ni en inferencia bayesiana, ¿sí? Soy un físico teórico y estoy hablando para el público con interés en matemáticas, inclinaciones matemáticas, ¿sí? Y el contexto, pues es este en el que estamos, ¿sí? Donde todos tenemos pensamientos sobre lo que está pasando. Bueno, pues otra vez, repito, por favor, las reflexiones seguramente todos las tienen y vayan escribiéndolas en el chat. El contenido de la plática va a ser todo esto, el preámbulo que ya lo hice, y después Gasly comentó que les dejé muchos recursos en forma de ligas. Muchas son interactivos, son algunos lugares en el internet que tienen simulaciones con las que uno puede interaccionar, ¿sí? Puedes mover parámetros y ver qué pasaría en un, en el contexto de una enfermedad que se transmitiera de esta y esta de otra manera, y agarrar intuición jugando, ¿sí? Luego también hay videos y hay artículos, este, desde lo más básico hasta lo más técnico, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué pasa. Y después, bueno, ya viene la parte, este, principal de la plática. Voy a rápidamente enseñarles esto de los, el material que es de referencia, ¿sí? Bueno, lo primero que está aquí, que espero que se vea en mi cursor, está señalado con tres asteriscos porque es un artículo buenísimo, ¿sí? Entonces, este, ahí van a ver a través de simulaciones, no interactivas, pero simulaciones que presenta el autor del artículo interactivo, qué pasa en la transmisión de enfermedades, ¿no? Y cómo, pues, puede uno llegar a situaciones de pandemia como la que vivimos ahora. Después está una cosa muy relacionada, pero que sí es interactiva. Uno puede, este, jugar ahí con parámetros parecidos a los de la primera simulación. Y bueno, ya no les voy a decir más porque hay muchísimo que les voy a decir ahorita, ¿sí? Les invito a que lo revisen esto y que sí jueguen con los poneses de los tres asteriscos. Y después, bueno, aquí está algo más sobre simulaciones muy particulares, por ejemplo, el caso de un supermercado, cómo se transmite ahí el virus. Después algo más general sobre qué va a pasar ahora, cómo vamos a salir de la crisis en que estamos, qué va a pasar después, después de la crisis sanitaria, qué pasará, etc. Y bueno, aquí hay unos artículos muy buenos que también están con tres asteriscos, esos los tienen que ver y son muy útiles. A ver, bueno, después hay cosas especiales para México y comencemos. Bien, a ver, entonces me voy a apurar un poquito esto. Yo sí soy experto en un tipo de modelizado de fenómenos naturales, pero no biológicos, soy físico, teórico, ¿sí? Y entonces ahí hay cosas que sí se comparten. Una de ellas es que hay que tratar de entender de un fenómeno muy complicado o complejo, un aspecto a la vez y eso cada vez que sea posible, ¿sí? Y bueno, entonces cuando uno modela aspectos separados, uno puede tratar de aprender de situaciones sencillas y luego hay que tener más de una situación sencilla para capturar más de la esencia completa del fenómeno. Aquí otra cosa muy, muy importante en este caso, que las predicciones que uno haría sin especificar un margen de error son inadecuadas en general. A veces sirven para darte una idea, pero en este caso, por ejemplo, si yo llego y doy un consejo a la persona de un hospital, al gerente de un hospital, prepare 33 camas y estas 6 con respiradores, ¿no? Eso le sirve de guía en cierta forma, pero me va a preguntar, ¿está seguro? Y sería mucho mejor si yo le dijera que con 80% de certeza se ocuparán entre 28 y 37 camas, ¿sí? Entonces si él quiere ser conservador, puede poner 38 camas y entonces ya está haciéndolo muy bien, ¿no? En cambio con la predicción anterior, pues no tenía una idea, ¿no? Y bueno, lo mismo para los respiradores. Bien, lo siguiente es central para lo que va a pasar en todo el resto de la plática, ¿sí? Cuando yo hago un modelo matemático de un fenómeno natural, observo el fenómeno natural, me inspiro, escribo en mi cuaderno unas ecuaciones y pues claramente no tengo conexión divina y entonces la probabilidad de que un modelo solo que yo escriba tenga que ver con la naturaleza, con el fenómeno que estoy escribiendo, es cero, ¿sí? Entonces la gente escribe modelos con parámetros libres, lo que más bien se debería de llamar una colección de modelos a un parámetro o a dos parámetros, depende, ¿no? ¿Sí? Los físicos les llamamos a estas constantes de acoplamiento, ¿sí? Y aquí nada más se llaman parámetros libres. Y es muy bueno que no se llaman constantes porque se puede jugar con ellas en distintas situaciones, hasta pueden cambiar de valor esos constantes, ¿sí? Bueno, y por otro lado, cuando termino de escribir mi modelo, voy y miro la realidad donde la miré a través de observaciones y tengo unos datos. Bueno, esos datos que hice yo o mi amigo experimental no son faltos de error, hay errores en las mismas mediciones o por su propia naturaleza son de naturaleza estadística, ¿sí? No son una certidumbre de que esto mide 5 metros, ¿no? Puede ser que sea algo como el 80% de la población, tal, 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 ¿no? Bien, entonces, este, tengo ese tipo de datos y tengo que explicarlos en términos de mi modelo y entonces hay que ajustar esos parámetros libres, los tengo que poner en sus valores indicados para que sean la mejor posible aproximación a lo que he visto, ¿sí? Después de que ajusté mis parámetros a lo que he visto, ya estoy listo para hacer predicciones de cosas que quiero ver qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Bueno, entonces, este es un problema inverso y es complicado. Bueno, entonces, continuamos. A ver, ahora, si quiero modelar, ¿con qué objetivo quiero modelar, verdad? Pues uno, muy claro, es que yo quiero preparar o dar consejos a un hospital para que atiendan a los enfermos, ¿verdad? ¿sí? Entonces, hay que predecir la ocupación hospitalaria, por ejemplo, ¿sí? Este, otra cosa que podemos querer hacer es, este, tratar de predecir más hacia el futuro y qué, cómo vamos a estar parados cuando termine esta pandemia en la salud y en lo económico también. Este, otra cosa podría ser, yo quiero entender el fenómeno de cómo se propagan las enfermedades para enfrentar futuras enfermedades que ojalá no se vuelvan pandemias, tal vez, ojalá que ni siquiera sean epidemias, ¿sí? Pero por lo menos que no se propaguen como lo está pasando esta vez, ¿sí? Bueno, entonces, este, por ejemplo, uno podría querer clasificar los tipos de epidemias o de enfermedades, ¿sí? Y ya que uno los clasificó por cómo se propagan, podría uno tratar de, para cada clase, encontrar una respuesta óptima, ¿sí? Bueno, ahorita les voy a contar una anécdota que, bueno, yo estaba aquí investigando para hacer, para dar esta plática y me encontré con que había unas pláticas que habían pasado en centros muy famosos para la salud, donde estaban conmemorando hace dos años que habían ya por fin pasado 100 años de que pasó la influencia española, la influencia, la gripe española, ¿sí? La del 1918. Y, bueno, pues en general una de las cosas que todo el mundo estaba muy preocupado era si estaría preparados para algo de ese tamaño, ¿sí? Y con muchas palabras decían, bueno, tal vez no estamos preparados, pero para que nos caiga algo tan grande, bueno, sería muy mala suerte, bueno, pues ya nos cayó. A ver, entonces, comenzamos. ¿Cómo modelizar la propagación de enfermedades? Una manera es tomar un modelo empírico y empírico por lo siguiente, yo sé que las enfermedades empiezan a propagarse, sí, son una enfermedad nueva, a partir prácticamente de un solo caso, ¿sí? Y después crecen y no crecen indefinidamente, llegan a un máximo de contagios, por ejemplo, uno lo puede hacer en una población controlada en un laboratorio, y solamente tienes tantas células y hasta que se infecten todas, pues ya, ¿no? aquí, aquí, pues, una cierta proporción de la población total se va a enfermar y entonces de una manera empírica sabemos que las curvas de los infectados o de los muertos, podría ser, se van a ver así, como una de estas, ya sea la azul, la roja o la verde. Y una función que hace esto muy bien son una familia de funciones que se llaman las funciones de Gompertz. Y estas las escoge uno simplemente por eso, porque tienen esta forma de S y se pegan aquí muy despacito acá arriba, ¿sí? Entonces se parecen a la función logística pero no son, no son simétricas como la logística y muy despacito se pegan a la asíntota este, número máximo de casos. ¿Sí? Una manera de entender esa función de Gompertz que puse hace rato, no sé si la vieron aquí, la función es exactamente esta, es una exponencial negativa, bueno, ahí está la la fórmula, ¿sí? Este, si la reescribo puedo entenderla un poquito mejor, ¿sí? La voy a escribir así y este es entonces el número de casos iniciales, A pueden ver que es la asíntota superior, ¿sí? Y C tiene que ver con qué tan rápido crece la enfermedad, ¿sí? En la la transparencia anterior, podrían ver aquí, tenemos para un C este, está aquí, el rojo, pues viene así, para el azul crece más rápido y para el verde más despacio. Bueno, este, ahora continuemos como gente que le gustan las matemáticas y ha visto ya ecuaciones diferenciales, continuemos tratando de entender esto un poquito mejor. Bueno, una manera de hacerlo es ver que la función x de t está aquí, satisface una ecuación diferencial de este tipo, que la derivada es proporcional a la función, pero aquí el factor de proporcionalidad es una función, esa es f de x de t y la f de x de t es esta que está acá, ¿sí? Bueno, entonces, este, eso nos ayuda, por ejemplo, a compararla con, con, con la función exponencial, ¿no? que satisface esta ecuación diferencial más sencilla, ¿sí? Entonces, pues ya podemos ver que este f de x de t determina qué tan rápido crece, es el análogo del r de esta ecuación diferencial, qué tan rápido crece la exponencial, ¿sí? Y bien, entonces, al principio cuando el x de t no ha variado terriblemente, entonces, se comporta como una exponencial, crece como una exponencial, bueno, entonces, seguimos, este, bueno, una cosa importante es que este número rt se le llama el factor, bueno, el ritmo reproductivo efectivo de la enfermedad, y es el que nos dice qué tan rápido crece, esta, esta parte de la ecuación diferencial. Bueno, otra manera de hacer un modelo es esta, se llama los modelos S, I, R, bueno, dividimos la población total con N individuos en tres grupos, el grupo S de susceptibles, el I de infectados y el R de removidos, porque no son necesariamente recuperados, a veces también desgraciadamente se mueren, ¿sí? Y entonces, la dinámica del sistema es que los susceptibles se pueden infectar y los infectados se pueden ir a R, y entonces lo que importa como el número N es constante es como Canambias cambia I, entonces la dinámica está toda por la derivada de I con respecto al tiempo, I es esta, ¿sí? ¿Cuándo se va este, cuando va a incrementar I o cómo? Bueno, pues mientras más susceptibles pues crecen más rápidamente y también mientras más I's porque son los que infectan, ¿sí? Y luego también se pueden salir del I e irse a R con este, a este ritmo, ¿sí? Y aquí les dejo de tarea que vean que aunque hay estos parámetros beta y gamma y un este un número inicial N, ¿sí? Bueno, básicamente lo único importante para entender la dinámica es esta este número, ¿sí? Beta entre gamma multiplicado por N si uno quiere, ¿sí? Y es el ritmo reproductivo básico de la enfermedad, ¿sí? Básico y esta es una constante, ese depende de la enfermedad, no es como el otro RT que dependía de, cambiaba en el tiempo, ¿sí? Y bueno, aquí hay los RTs, los Rceros de muchas enfermedades, aquí está el COVID, ¿sí? Pero también pueden ver, por ejemplo, dónde está la viruela, esta fue la que les llegó aquí a los mexicanos cuando llegaron los españoles y se contagiaron y se murieron muchísimos, ¿sí? y bueno, pues aquí hay muchas, ¿sí? Hay unas terribles como el sarampión, pero afortunadamente hay vacuna para ellas, ¿sí? Y bueno, entonces ahora voy a otro tema muy importante y es cómo cuantificar el error, ¿sí? Y eso está muy junto con el problema inverso este que les mencioné hace un rato, ¿sí? De cómo voy a ajustar mis parámetros, pero a ver, entonces, las fuentes de error, los datos de las simulaciones, este, los que usamos en simulaciones o en los modelos matemáticos, pueden, datos usados, aquí es un poco mal escrito, pero bueno, este, hay fuentes de error por los datos y hay fuentes de error por el modelo, ¿sí? El modelo puede ser que se parece mucho a cómo evoluciona el sistema real, pero no es exactamente, y luego también los datos pueden estar con error, ¿sí? Y entonces, como hay errores en estos dos datos importantísimos, hay que poder cuantificar los errores o la certeza de que de que cierta cosa que queremos ver sea cierta o falsa, ¿sí? Entonces, usamos probabilidades para eso, ¿sí? Bien, entonces, ejemplos de eso es, por ejemplo, ¿qué tan seguro estoy de tener COVID? ¿sí? Dado que resulté positivo en la prueba. Primero llego ahí porque me sentía mal, entonces ya sospechaba yo algo, después salí positivo en la prueba, ¿será cierto 100% que tengo el COVID? Pues resulta que no. Otra es, ¿qué tan seguro estoy de no tener COVID si salí negativo en la prueba? Esa tampoco es perfecta esta cosa, ¿sí? Con las pruebas que existen actualmente. La segunda es mucho más certera, parece que como el 99% de veces que uno sale negativo no tiene. Pero bueno, lo otro, lo otro sí está bastante mal como el 75%. Y la pregunta que sigue tiene que ver con el problema inverso. A ver, ¿qué tan seguro estoy de que los parámetros de mi modelo son, pues, ya les dije que yo podía ser el A, B y C de la función de GORP, GOMPERTS, o podían ser beta y gamma del modelo SIR, o un R0, dado que los datos que yo tengo son que el número de infectados en el momento 1 eran 10, en el momento 2 20, en el N eran ya 10 a la 4, etc. ¿sí? Entonces, ¿qué tan seguro estoy yo de que tengo los parámetros correctos? ¿sí? Y después lo que pasa es que uno tiene su modelo en el día de hoy y después me espero y tengo una semana de resultados y tengo más datos y entonces tengo que mejorar mi modelo. ¿sí? Y entonces para hacer eso se usa inferencia bayesiana para calcular esos nuevos parámetros. ¿sí? Entonces antes me había parado aquí hasta X número N y ahora X N más 1 hasta X N más 7 ya los tengo. Estoy los tengo ahí. No son datos exactos. Pueden tener algún error. ¿sí? Y la idea es que yo tengo que producir el mejor modelo posible. ¿sí? Y bueno, para tener los nuevos datos, la probabilidad de tenerlos de la probabilidad de que estos parámetros sean los buenos, ¿cómo la calculo? Pues la calculo usando el teorema de Bayes, ¿sí? Donde la A es lo que estoy interesado en calcular la nueva probabilidad de algo, ¿sí? Pero dado que tengo nuevos datos que son el B, es la nueva evidencia. bien, y le pongo evidencia porque eso también tiene error y todo el teorema de Bayes está hecho para manejar eso bien, la inferencia bayesiana para eso sirve. Bueno, continúo, ahora los resultados que uno obtiene. Miren, aquí, estos resultados salen de que hay una bola de mediciones que aquí están y salieron de la Secretaría de Salud, ¿sí? Y una persona aquí, Octavio Miramontes del Instituto de Física, ajustó los parámetros de su modelo para que se peguen hasta aquí lo mejor posible, ¿sí? Seguramente usó algo parecido a mínimos cuadrados o inferencia bayesiana. Y entonces produce esta curva azul que ya depende de el valor de los parámetros que ajustó con estos datos, ¿sí? Y después más aún él es capaz de darnos un margen de confianza. Bien, bueno, con ese procedimiento si uno lo hace para México, aquí está la curva de México, si lo hace para Estados Unidos, esta es la curva para Estados Unidos, y la de España ya prácticamente terminó, ¿sí? Seguramente en México pues esto va a evolucionar, ¿sí? y si salimos a la normalidad y nos comportamos como locos y vamos a manifestaciones, esto no va a ser cierto y va a haber bastantes más muertos o casos, ¿sí? infectados, y en Estados Unidos ahora seguramente esto no es cierto, han tenido todas estas manifestaciones en las últimas semanas, y entonces seguramente esto va a ir muy para acá. bien, bueno, pues cambio, no sólo se pueden hacer modelos resolviendo ecuaciones diferenciales en un cuaderno, también se pueden integrar esas ecuaciones numéricamente o se pueden simular los problemas, no estoy hablando de numéricamente resolver ecuaciones diferenciales, sino poner una situación en la computadora que evoluciona con la misma ecuación diferencial que la que teníamos. Por ejemplo, aquí, ahorita les voy a explicar, aquí hay un, esta es una foto de ese artículo que les recomendé mucho del Washington Post, de este autor, y, bueno, resulta que los enfermos están aquí en café, ¿sí? Los sanos están aquí con este otro color verdecito, azulito, y los recuperados, que aquí todavía no se ven, acá arriba no se ven, están aquí con estas bolitas, este, como moraditas, ¿sí? Y bien, pues esto va evolucionando, esta es una foto de un video, ¿sí? Y esto, mientras el video va, la simulación va caminando, aquí esta gráfica se va propagando, y a fin de cuentas, este, en muchos casos resulta que casi todo el mundo, este, termina recuperado, pero se enfermó, ¿verdad? Este, casi, bueno, podría pasar que alguien quedara sano para siempre, pero en esta simulación, por ejemplo, no, ¿sí? Y bien, entonces, los invito a que vean esto, y luego hay un, un artículo interactivo donde hay simulaciones donde uno puede mover los parámetros y jugar con estas simulaciones y está muy, muy interesante, te los recomiendo mucho, está ahí. Vean, entonces, lecciones, después de que uno ya sabe hacer modelos, sabe ajustar parámetros, y ha visto unos cuantas simulaciones numéricas, ¿sí? Pues, entonces, este, hay que ver qué caramba podemos aprender de todo este ejercicio matemático, ¿sí? Y bueno, una cosa es que este número RT, el número reproductivo efectivo, que es qué tanta gente se contagia a partir de una persona infectada en promedio, ese es fundamental y determina, yo se los enseñé para el modelo de Gompers, ¿sí? Y ese determina qué es lo que va a pasar a fin de cuentas con la enfermedad, cómo va a terminar hacia el futuro, ¿sí? Si el RT siempre es positivo, el número de enfermos aumenta, ¿sí? Aumenta y aumenta y aumenta. Si el RT fuera constante y mayor que uno, la enfermedad crecería a ritmo exponencial, eso no pasa en general, ¿por qué? Porque se enferma ya toda la gente y se vuelve resistente, ¿sí? Pero entonces, si el RT fuera constante, como es al principio las enfermedades, entonces hay crecimiento exponencial. Y luego, si el RT está aquí menor que uno, ¿sí? Entonces, el número de enfermos disminuye, ¿sí? Y si uno lo mantiene menor que uno por suficiente tiempo, un tiempo suficientemente grande, la enfermedad desaparece, ¿sí? Lo malo es que este suficientemente grande es como el de los límites, ¿sí? Es una cosa a veces asintótica hacia el futuro. Y entonces, que la enfermedad desaparezca puede querer decir que asintóticamente desaparece, pero si uno se distrae y deja las medidas de aislamiento social o se deja de poner las máscaras o lo que sea, el RT en ese momento cambia de estar abajo de uno a estar arriba de uno y entonces comienza otra vez a crecer y hay la famosa segunda ola. ¿Sí? Y esto es característico. Siempre ese tiempo es grande y hay que tener cuidado. Bueno, enfrentando a la pandemia, entonces vamos a tratar aquí de ver qué caramba hacer para pelear contra esta pandemia y una de las cosas que leí que estaban muy interesantes donde uno podía aprender sobre las actitudes a tener, decía aquí que para esta enfermedad COVID si uno la quiere destruir o vencerla de una manera que no nos destruya a todos por lo menos económicamente por ejemplo que nadie salga y produzca nada porque entonces también nos movimos de hambre uno necesita una combinación de optimismo y pesimismo parece que alguien dijo aquí que el optimista un optimista inventó el avión y un pesimista el paracaídas entonces se necesitan ambas actitudes para tener un producto completo y una versión más hacia la experiencia que acabamos de adquirir en estos últimos minutos con lo que aprendimos sobre la propagación de enfermedades es que ya entendimos un poquito mejor cómo se propaga la enfermedad y vimos que variaciones pequeñas al sistema algunas de ellas producen variaciones gigantes por eso les invito a que jueguen con las simulaciones porque ahí uno realmente se da cuenta que esto es cierto le mueves a un parámetro un poquito y cambia por completo bien qué es lo que cambia por completo pues cómo evoluciona la cosa en el tiempo por ejemplo el número total de muertos cambia mucho bueno entonces sin embargo hay otras propiedades robustas como esto de que las colas uno está viendo que la enfermedad va disminuyendo pero esas no se extinguen rápidamente sino muy lentamente entonces eso siempre pasa y sobre sobre todo otra cosa importante es que si uno nada más trata de disminuir el R sin bajarlo de 1 baja un poquito la altura de esta gráfica a ver les voy a poner esto si aquí cambiara uno el R un poquito pues bajaría un poco para acá pero si uno la hubiera bajado de 1 mucho antes esto hubiera sido totalmente distinto y el número total de muertos hubiera sido otro totalmente distinto entonces por ejemplo España y Estados Unidos actuaron España muy enérgicamente pero muy tarde y en cambio México actuó mucho más temprano y aquí la curva de México si se aplanó con respecto a las otras lo pueden ver es una forma totalmente distinta no quiere decir que estemos salvados todavía aquí puede pasar que crezca como loco si hacemos cosas mal si los niños regresaran a la escuela hoy fumba bien a ver entonces este bueno y que otra cosa podemos aprender aunque cada plan que hagamos este lo podemos experimentar en simulaciones ¿si? y podemos ver si nuestros planes son robustos o no moviendo un poco unos parámetros ¿si? bueno entonces este eso es todo y a ver vamos a comenzar a tratar de ver qué hacemos con esta enfermedad para enfrentarla los factores relevantes para el contagio ¿qué son? bueno ¿quién y cuándo contagian? los que contagian son los infectados ¿bien? y pueden pueden contagiar no desde el momento uno en que se infectan ¿si? si alguien yo le toso en la nariz y lo respira a él y yo estaba enfermo entonces no se vuelve contagioso inmediatamente apenas en su sistema están creciendo los virus y parece que tarda como cuatro días hasta que esa persona esté totalmente llena de virus como para contagiar también ¿si? y bueno entonces contagian a partir de los cuatro días hasta que se curen o se mueran ¿si? y esto varía bastante gente si les fue bien como al 80% de las personas esto pasa como en 14 días o 10 días ¿si? y los que se enferman pueden durar mucho tiempo enfermos bueno luego el algo muy importante es que el periodo de contagio incluye un periodo en que el infectado no tiene síntomas ¿si? y bueno ese es el gran problema por la que es la ventaja de la enfermedad después se propaga tanto porque la gente no se cuida porque no cree que esté enfermo ¿si? por eso es bueno que la gente use máscaras aunque no sepa que esté enfermo ¿si? bueno ¿y cómo contagia a uno? bueno pues uno contagia de dos maneras ¿si? uno por gotitas que viajan en el aire y otro por gotitas que se de saliva que se depositaron en materiales ¿si? como una llave para entrar a un baño uno agarra la llave que ya agarró alguien más y si el otro estaba infectado pues me infecto yo ¿si? o si yo toco una mesa donde antes alguien estornudó pues me infecto también ¿si? bueno estrategias de combate unas que ya usamos pues uso generalizado de mascarillas y distanciamiento social lavado frecuente de manos luego otras que no usamos todavía es rastreo de contactos esto se usó en México pero solamente al principio ¿si? porque había muy poquita gente y entonces podía uno rastrear a los muy poquitos a los contactos de los muy poquitos enfermos pero ahora que son varios miles entonces está muy difícil rastrear esos contactos personalmente a través de entrevistas o algo así ¿no? y visitarlos en su casa donde resulta que hay tecnología para hacer eso ¿si? hay tecnología en teléfonos celulares y si se puede hacer este pero usualmente eso va este junto con hacer un chorro de pruebas podremos hacerlo aquí sin tantas pruebas eso habrá que ver después luego lo discutimos este vean todos los recursos interactivos que hay aquí para que entiendan esto del rastreo de contactos ¿si? una manera de cambiar el RT tremendamente es si los enfermos se ponen en cuarentena porque entonces ya no contagian a mucha gente pero como tarda un rato uno en desarrollar síntomas lo ideal sería que yo me enfermo inmediatamente de que sé que estoy enfermo se ve cuáles fueron mis contactos de los últimos diez días cuatro días ¿si? y entonces se ven los contactos de esos bueno los la gente que vio a esas personas que me vieron a mí y ambas cosas esas dos capas se van y se examinan para ver si están enfermos o no o se ponen en cuarentena directamente si yo ya estuve 24 horas sin tapabocas con alguien pues prácticamente seguro se enfermó ¿si? y entonces esa persona se debe poner en cuarentena inmediatamente ¿si? y hacerlo así para todos los contactos cambia radicalmente el número R bueno lo pueden hacer lo pueden ver en los recursos interactivos están muy buenos esos este otra cosa este otra cosa que es para más bien también para ver cómo regresamos a la normalidad es que esto de que había un periodo de cuatro días en el que la gente no era infecciosa ¿si? aunque ya tuviera la enfermedad hay gente que está tratando de usar eso para diseñar unos calendarios de trabajo en los que se minimice el contagio ¿si? bueno este hay más más cosas este situaciones por resolver situaciones por resolver por ejemplo si yo quisiera volver a ir en algún momento al teatro o subirme a un avión este pues eso solamente sería posible si el estar en lugares cerrados no sea sinónimo de que el aire de algún solo infectado que esté por ahí se movió en estas dos horas que estoy yo encerrado en un lugar y seguro me llegó ¿si? queremos que esos aires contaminados no viajen en los lugares cerrados para siempre sino que después de unos segundos bajen al piso ¿si? eso es posible hacerlo pero todavía no se entiende muy bien eso y con simulaciones se puede mejorar bueno este aquí ya hablé un poquito de esto este hay unas simulaciones muy interesantes sobre qué pasa por ejemplo en una en una tienda este por ejemplo en una tienda de comida uno va a ir a comprar comida hay mucha gente comprando comida y qué tan probable es que te infectes si tales y tales circunstancias están ahí hay un recurso interactivo con el que pueden jugar ¿si? y por ejemplo en Estados Unidos han tratado de resolver mitigar el contagio poniendo en las tiendas pasillos de un solo sentido no solo se puede ir para acá y no al revés para que la gente no se cruce ¿si? entonces eso vayan todos así junto con que estén a dos metros de distancia les ayuda a eso bueno servirá o no servirá serviría en México donde en vez de dos metros es usualmente un metro o cincuenta centímetros pues quién sabe si serviría o no entonces este bueno este revisar los modelos voy a voy a seguir un poco más rápido para que podamos terminar otra de las cosas que fue una lección es que hay crecimiento exponencial y entonces pues es rapidísimo ¿cómo podemos enfrentarnos a eso? pues solamente estando preparados desde antes como este bateador ya sabe que le van a lanzar la bola y está preparado ¿si? y bueno hay que clasificar lo que me puede llegar ¿si? y entonces debo estar yo listo para las distintas posibles enfermedades que me lleguen ¿si? entonces clasificar las posibles enfermedades desde el punto de vista dinámico y después que están clasificadas encontrar para cada tipo una respuesta óptima bueno y todo eso con simulaciones y modelos a ver entonces prepararnos para el futuro pues con sentinela aquí de Gatell pero ¿qué tal que en vez de uno solo que tenemos por ahí que le pusiéramos más y que cuando llegue y veamos algo no tengamos un pequeño bat sino uno que realmente le pegue fuerte a la enfermedad y parece que lo importante no es tanto fuerte como muy rápido y entonces al inicio de una posible epidemia o pandemia muy agresivamente ver todos los contactos invertir mucho dinero en eso y eso ahorra dinero al final bueno este todo lo demás son recuperaciones demás este ¿se podrá hacer esto en la detección temprana y rastreo de contactos en México? pues yo digo que eso no es para que me lo pregunten a mí ni a otro experto sino a un experto junto con muchas simulaciones y vean si hay algún escenario en el que sí se puede bueno este y después si vemos que no se puede por algo ¿qué habrá que hacer? pues remediarlo ¿verdad? y cómo se remedio cómo puede uno curar alguna dolencia pues atendiéndolo por todos lados el gobierno atendiéndolo la iniciativa privada también y todos nosotros porque a nadie le conviene que el sistema de salud no funcione ¿sí? que estemos vulnerables a estas cosas bueno este y la otra cosa que podemos ver es que el peligro de las pandemias es global ¿sí? si pasara simplemente en un país pequeñito por ahí que no me importa yo podría ser un egoísta pero no no estas cosas se propagan por todos lados ¿sí? y entonces si soy un egoísta si soy un egoísta lo que debo hacer yo para cuidarme a mí es cuidar también a los demás ¿no? entonces si hay unos países muy ricos ellos debían de ayudar a los que no son tan ricos simplemente por beneficio propio bien bueno entonces este creo que creo que ya creo que ya terminé este esta cosa si me gustaría ponerla ¿cuál es el papel de los científicos no expertos y también incluyo a los estudiantes de ciencia no solo a los que ya se doctoraron ¿verdad? ¿qué podemos hacer? pues podemos ayudar a educar a otras personas podemos este propagar información este fiel y también mitigar las noticias falsas este y después pues proponer soluciones qué más y cada quien es muy familiar a su entorno y entonces tal vez podemos ver problemas y oportunidades en nuestro entorno que no ven otras personas expertos que estén en otro lado y quisiera otra vez este enfatizar que me gustaría escuchar todas las propuestas que seguramente mucha gente ya pensó antes o durante esta plática bueno pues muchas gracias muchas gracias José en una escuela primaria 200 familias aproximadamente regresaron el 10 de agosto a regularizar una comunidad de 150 alumnos y 12 maestros las medidas que tomaron fueron cubrebocas gel antibacterial con alcohol y la pregunta es si tú tienes un aproximado de qué probabilidad de contagio se va a dar entre el 10 de agosto y el 17 de julio lo pregunta el profesor que está ahí si tú sabes bueno pues yo admití que no soy un experto en esto y entonces yo lo único que puedo externar es mi preocupación porque seguramente la probabilidad de contagio subió pero no puedo estimar yo a cuánto si no soy experto en epidemiología ni otra cosa así yo sé que por ejemplo con el 10 de mayo que mucha gente sí salió a celebrar entonces los hospitales sí pudieron ver que llegaron muchos más pacientes entonces bueno si no es algo tan grande porque eso pasó en todos lados de México si no es algo tan grande pues pues sí se incrementará pero no sé cuánto gracias perdón por no ser más exacto gracias José hay un comentario de Pietro Pietro Dalolio según en tu opinión cuál fue la razón de las malas predicciones iniciales el pico de principio de mayo de 6 mil muertes en total crees que haya sido un mal modelo o pocos datos para fijar los parámetros de lo que tú sabes qué crees que haya sido yo sé muy poco de estar seguro de algo pero no toda la gente estuvo de acuerdo con esa predicción por ejemplo uno puede ver de la respuesta del tamaño de la respuesta de China que ellos estaban espantadísimos entonces pues ellos estimaban que sí era un gran peligro y que si no se hacía algo muy drástico iba a ser tremendo como está haciendo entonces bueno no sé por qué hubo esa predicción que estuvo ya es claro que es errónea pero no sé por qué fue por qué fue ese error Gracias José muchas gracias Ema Turrubiartes nos pregunta hacer muchas pruebas como otros países lo hicieron ¿es un factor que disminuye significativamente el factor RT? Bueno hacer muchas pruebas puede ayudar y puede no ayudar tanto depende de cómo las haga uno pero el el impacto en el factor RT solamente sería si uno hace algo con respecto a las mediciones si yo encuentro que todas estas personas salieron positivas y no hacen nada pues no no pasa mucho siguen y ya lo pongo en una estadística en mi cuaderno y ya si yo les digo a esas personas que se vayan a su casa pasa algo pero se ha visto que no pasa mucho porque 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 hay unos tiempos lo principal aquí son los tiempos entonces hay un tiempo de aquí a que te dan la respuesta a tu prueba y no sé qué más entonces lo que sí parece ser muy efectivo es que los que se sabe que están enfermos entonces se vea cuáles son sus contactos o sea las personas que ellos vieron estuvieron en contacto con ellos en los últimos días tal vez 10 días sí y después esto parece no ser suficiente sino los contactos de los contactos y entonces sí uno le gana el tiempo para ir adelante del virus en vez de ir atrás y adelante de la propagación del virus y entonces sí baja mucho el factor RT sí entonces se tiene que hacer masivamente y y hay estas dos capas de ver contactos aquí en México entonces al principio se usó esto de de los contactos y unas cuantas mediciones entonces para los poquitos que se midieron se vieron los contactos que tenían y algo habrá influido porque sí nos fue bien sobre todo al principio y ahorita pues no estamos haciendo nada con respecto a eso este tal vez sería incuestreable pero bueno en lo que están haciendo en otros países donde tienen mucho más dinero para invertir en pruebas y luego también en toda esta tecnología de rastrear contactos sí les ha funcionado pero más importante aún lo importante era hacerlo al principio entonces por ejemplo en Corea del sur lo hicieron muy bien al principio en Hong Kong y esos países han tenido muy un desarrollo de la enfermedad muy favorable con respecto a otros algo que no mencioné mucho en el material que tengo de análisis mundial hay comparaciones entre países y es muy instructivo leerlos se pueden ver las gráficas unas van así y otras van así pero también se puede después escuchar entrevistas de por qué pasó eso y bueno hay que aprender gracias gracias José Román Zúñiga nos pregunta ¿cómo podríamos capturar efectos externos en la dinámica de la curva tales como suspensión de clases las manifestaciones la suspensión de actividades no esenciales es decir si nos da información esa parte de las curvas bueno enseñé yo la la curva de Estados Unidos la curva de España la de España ya estaba casi terminada la de Estados Unidos iba más allá de la mitad pero no terminada y la de México que iba pues como casi llegando a la mitad pero antes de la mitad ¿sí? y se podía ver que sus sus formas eran totalmente distintas o sea una crecía muy rápido al principio y otra la de México estaba bastante este para abajo ¿sí? si uno viera aquí la de Corea del Sur está pues muy muy para abajo ¿sí? porque ellos actuaron muy agresivamente al principio entonces ¿qué quiere decir? que no tuvieron manifestaciones claro ni iban los niños a la escuela y después ya pudieron seguir haciéndolo ¿sí? y tenían los este esto de los contactos y todo influyó para cambiar el número RT muy al principio de la enfermedad si ahora hacemos cambios y si ahora hay una manifestación por ejemplo eso sí va a tener un impacto en la curva pero no va a ser tan drástico como los impactos que pasaban al principio muchas gracias aquí hay una pregunta también muy particular en tu opinión de Noemí Santana según tus estudios o lo que has investigado en estos para esta charla ¿recomiendas regresar a clases el 10 de agosto? pues la verdad otra vez llega donde yo no soy tan experto y los invito para ser tan experto como yo tienen que pasarse dos días leyendo cosas y jugando con unas simulaciones y ver que las cosas son muy sensibles cuando uno hace cambios al principio y después son sensibles en cuanto a que si regresas a no hacer nada entonces hay rebrotes ¿sí? entonces sí hay sí hay rebrotes este que son bueno eso de que al principio son rebrotes muy importantes ¿sí? empiezan a crecer y entonces si uno totalmente se distrae sí es un error garrafal este pero entonces no sé bien cómo responder lo que he visto es que hay propuestas para el futuro en cuanto a tener falta de actividad por periodos entonces como como hay rebrotes entonces uno está en acción por unos cuantos días comienza el rebrote y paras la acción y entonces baja el número otra vez y luego rearrancas y eso mantiene a a la enfermedad más o menos abajo ¿sí? entonces eso hay que hacerlo no cuando hay mucha mucha gente enferma sino cuando ya hay menos gente enferma que abres y luego luego cierras y abres y luego cierras ¿sí? y bueno pues no sé es un problema muy complicado porque también si los niños no van a la escuela ¿cómo pueden trabajar los papás? este si los niños no aprenden pues qué desastre para nosotros tiene el futuro si los papás no van a trabajar qué vamos a comer entonces está muy complicado gracias José Leonardo Martínez pregunta en tu opinión José el modelo matemático epidemiológico que ha usado el gobierno de México para las predicciones de los contagios y muertes por COVID-19 ¿crees que ha sido el adecuado? y ¿qué diferencias tiene este modelo con respecto a los de otros países? hola pues el modelo es muy profesional el modelo que está usando México y no digo yo que sea el único tipo de modelo pero pues difieren en poco difieren difieren en poco los modelos matemáticos para predicción lo que sí difiere mucho puede ser qué tanto está midiendo uno y por ejemplo si uno tiene muchas mediciones pero mal estructuradas en cuanto que no sean consistentes en el tiempo o en cómo se hace en el procedimiento eso puede llevar a que aunque tengas más mediciones tengas peores datos parece que los de México son pocos pero muy buenos entonces cuando ajustan los modelos no los parámetros del modelo no les queda algo muy dispar entonces sí pueden hacer estadística bastante bien y bueno la gente que hizo estos modelos son expertos en lo que hacen los mexicanos y lo están haciendo bastante bien según lo que yo lo que yo pude ver lo que sí es muy distinto a otros países son estos que hicieron la respuesta tajante al principio no son la diferencia no son los modelos sino el tipo de respuesta y parece que esos países que hicieron eso fue que en el en esa parte de Asia tuvieron una epidemia de SARS y quedaron muy muy golpeados y entonces para esta ya estaban muy preparados en cuanto a que sabía toda la población que era algo crítico y que sí era muy importante ponerle atención al gobierno y bueno todo eso resultó en que les fue muy bien comparado a otros países Román Zúñiga nuevamente agradece tu pregunta y por otro lado también hace otra dice ¿crees en tu opinión que el modelo CIR se queda corto para modelar la COVID puesto que se utiliza para poblaciones fijas y no se considera el sector de la población que aún se encuentra en incubación? Sí 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 el CIR es como bueno para algunas situaciones y aquí yo los puse por razones pedagógicas entonces este se llaman modelos compart divididos en compartimientos o en grupos entonces aquí nada más había tres hay otros que tienen cuatro que se llaman el CIR y luego hay otros que tienen muchos y el de México el que usaron estas personas que hicieron los modelos de México es complicado incluye muchas complicaciones y en particular está muy bien hecho desde el punto de vista de este de cómo ir haciendo las optimizaciones las nuevas updates de los parámetros los parámetros nuevos se se van estimando poco a poco de manera muy profesional bueno otra cosa que quisiera decir es que por favor jueguen con todo ese material que recopilé se van a divertir con los interactivos y hay otros materiales que son videos con expertos de verdad no con científico experto en otra cosa no en esto y también hay pues entrevistas con Bill Gates por ejemplo que de la que uno puede aprender mucho de cualquier forma nada más les recordamos pueden dejar como lo dice José déjenos sus comentarios aquí en la caja los contestaremos eventualmente si no nos da tiempo de responderlos ahorita o como él dice también pues estaría buenísimo que alguien más aportara también sus opiniones al respecto de esto que nos compete a todos los que estamos aquí pues José muchas muchas gracias por apoyarnos muchas gracias por estas iniciativas y vamos a seguir trabajando en esto bien hasta luego cuídense y quédense en casa por favor manténgase al tanto acompáñennos eventualmente yo creo que sacaremos otra serie de actividades va a estar buenísimo vamos a estar cocinando otras cosas en el horno y pues por favor cuídense mucho ustedes y para cuidarnos todos si tienen algunos otros comentarios ya saben los contactos están también en estas ligas y por favor córtense bien nos vemos muchas gracias les no 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 no